¿Qué mierda fue esa hueá, loco? Nos echaron a nosotros. ¿Quién es el loco? ¿De dónde salió, hueón? ¿Qué chucha fue, hueón? Somos los retadores a los títulos. ¿Quién se cree para venir a echarnos, hueón? ¿Sabís qué? Mándale un mensaje al tiro, ese hueón. Jorge, comisionada de mierda. Nosotros somos los retadores a los títulos. Y vamos a ir por todos esos campeonatos. Te vamos a romper a todos tus putos rásteres. Che, tu madre, los vamos a matar a todos, hueón. Vale. Y por usted. Pelado de mierda e intento de karateka. Esos títulos vuelven a FNL. Vuelven a nosotros. Están avisados.